¿Qué sucede, Wolfie? ¿Estás enfermo? ¿Tienes algo en la garganta? Espera un minuto, ¿estás tratando de maullar? Pequeñino. Cuando triste estás, lo veo muy bien, no lo puedes esconder. Tú ya eres o tan especial, ¿por qué no lo quieres ser? Eres más que uno, tú mi gato, perruno, si tuvieras lo que puedo ver. No. Mira, el lebrard te contenta, cálmate, de las riendas debiste estar en el arca de Noé. Y si tú te ves un extraño, nada de eso hará daño. Todo está en la forma en que lo ves. Princesa Amelis. Ey, pelino, eres muy fino. Quédate siempre así. Por tu guau, guau, y tu miau. Yo sé que estás aquí. Porque tienes tu realeza, deja atrás la tristeza. Tu nariz te dirá hacia dónde ir. Si la cola tú te persigues, si jadeas o te afliges. Cuando lloras, eres tan encantador. No hay un solo pelo en ti, que quiera yo arreglar. Como iré, te amaré. Y eso nunca te cambia. Nunca te cambia. Ese es mi chico. Nunca te cambia. Gracias.